Los blogs no son solamente una herramienta de uso personal, sino también una herramienta que sigue funcionando de maravilla para atraer visitas a una web de cualquier negocio. Aquí te voy a enseñar cómo crear un blog así en WordPress con todo lo que necesita un buen blog. Para poder tener una web necesitamos un servidor web. Lo podemos contratar por muy poco dinero con un servicio de hosting. Aquí voy a usar Hostinger porque es una de las mejores opciones y más económicas que vas a encontrar en el mercado. Para contratarlo al mejor precio posible, vete abajo al enlace de la descripción de este vídeo o teclea la URL que estás viendo en la pantalla directamente en tu navegador web. Haz clic y llegarás a esta pantalla de Hostinger. Está presente en muchos países y puedes contratarlo desde el país que quieras y en su moneda local. Bien, pues hacemos clic en el menú de WordPress y nos vamos hacia abajo para ver los planes. En principio te recomiendo el plan Premium, el más barato porque ya tiene muy buenas prestaciones y sale muy económico. En la siguiente pantalla puedes seleccionar el periodo de contratación. Cuanto más largo sea, mayor será el descuento. Yo voy a elegir un año que es lo típico. Y fíjate también en este detalle especial de Hostinger de que en las renovaciones sigue habiendo descuentos. Lo siguiente es introducir aquí el email que vas a usar para esta cuenta. Fíjate bien en escribirlo correctamente para que luego no tengas problemas. Y por último ya toca el pago. Rellenas tus datos, que como ves son muy pocos los que piden. Y muy importante, introduce este cupón de descuento especial que estoy introduciendo yo ahora. Es un cupón exclusivo que va a aumentar aún más el descuento normal de Hostinger. De hecho, fíjate en cómo al introducir el cupón baja aún más el precio con el que voy a contratar. Muy bien, pues ya está todo listo para pagar. En mi caso prefiero PayPal, así que elijo esta opción y hago clic en el botón de pago. Eso habilita el botón de PayPal y ya hago clic para pagar definitivamente. Tras pagar, Hostinger continúa automáticamente con la configuración de tu cuenta. Lo primero es tu contraseña de administrador. Es importante que sea una contraseña segura y por eso te obligan a que cumplan las reglas que se indican al lado de las marcas verdes. Hecho esto, en esta pantalla seguirías con la configuración, pero yo prefiero irme un momento a mi email para verificarlo porque es importante y no debes olvidarte. Haz clic en el botón de verificar email y continúas con la configuración del hosting. Al entrar de nuevo en el hosting, Hostinger nos sugiere mejorar la seguridad con un segundo factor de autenticación. Está muy bien, pero ahora no nos entretenemos porque lo puedes hacer luego. Lo que sí voy a hacer es reclamar el dominio gratuito que viene incluido en esta cuenta. Yo ya tengo pensado este dominio de aquí que, como indica Hostinger, está disponible para que lo contrate. Al registrar un dominio tienes que aportar también cierta información sobre ti o tu empresa, que es la información que estoy rellenando aquí. Envío la información requerida y listo. Y aquí de nuevo es necesario verificar tu email. Esta vez lo pide la ICANN, que es el organismo internacional responsable de la asignación de nombres de dominio. Vuelvo a mi correo, verifico mi email para la ICANN y listo. Ahora ya solo falta instalar WordPress. Para ello me voy al menú de inicio, de ahí a la configuración de hosting, y esto inicia el asistente que estás viendo. Me salto esta encuesta con varias preguntas que no nos aporta nada y selecciono la opción de crear un nuevo sitio web. Elijo una web con WordPress y en el siguiente paso indico de nuevo una contraseña, pero esta vez es para acceder a la web de WordPress, no para la cuenta de Hostinger. Continuamos y me ofrece instalar una serie de plugins. Ahora mismo no me interesa ninguno, así que omito este paso. Y tampoco voy a instalar ahora temas de WordPress, así que esto también me lo salto. En el siguiente paso me pregunta por el dominio a usar, que será el que hemos reclamado antes. Una cosa muy buena de Hostinger es que puedo elegir la ubicación del servidor. Para el tutorial voy a asumir que mi público está en Europa, que es la opción por defecto. Con esto ya finaliza la configuración de la web y el asistente se pone a crearla. Esto tarda unos segundos y al finalizar nos presenta esta pantalla. Desde aquí me voy al panel de control del hosting, el tablero como lo llama Hostinger, que es donde puedes acceder a toda la funcionalidad de tu hosting, gestionar tus cuentas de email, crear más webs, añadir dominios y mucho más. Vamos entonces con este enlace de aquí a nuestra web para ver cómo ha quedado. Y aquí la tienes, la web es muy simple y fea porque se ha instalado el tema, la plantilla de diseño por defecto de WordPress y porque está sin personalizar. Eso lo haremos ahora a continuación. Y fíjate también en este candadito. Se han configurado también automáticamente conexiones seguras SSL. Eso sí, pueden tardar algo en aparecer, así que si te pasa no te preocupes porque es lo normal. Ahora que ya está creada la web, voy a entrar al escritorio de WordPress como administrador con el usuario que he creado antes en la instalación de WordPress. Acuérdate de que la URL para acceder al escritorio es el nombre del dominio de la web, seguido de barra wp-admin. Y como es una URL a la que vas a acceder mucho, te recomiendo que la añadas a los marcadores de tu navegador. Vamos a repasar primero los puntos básicos de la configuración en el menú de ajustes generales. Primero voy a ajustar el nombre de la web en este campo de aquí. Esto es importante porque va a determinar el título de la página principal de la web con la que aparece en Google. Podemos poner también una descripción corta, pero en este caso no hace falta y me la salto. Cercióro acepta bien de que estas dos direcciones sean HTTPS, porque en nuestra web estamos usando conexiones seguras. Y por último, revisa también los formatos de fecha y hora por si quieres cambiar algo. Hecho todo esto, guardamos los cambios y seguimos con otra configuración esencial que son los enlaces permanentes. Aquí te recomiendo simplemente que uses la opción de nombre de la entrada, porque es la que te permite crear las URLs más cortas y limpias. Guardamos también estos cambios y con eso ya terminamos esta configuración básica. Hecha la configuración, vamos ahora a crear algo de contenido para nuestro blog, ya que ahora mismo solo contamos con este post de ejemplo que WordPress crea automáticamente durante su instalación. Si entro en él, vas a ver además un detalle que conviene cambiar. Como autor figura nuestro nombre de usuario, que es algo que queda feo y es también una mala práctica de seguridad, porque estamos revelando un nombre de usuario que no debería ser conocido públicamente porque podría ser utilizado para ataques. Por suerte esto se arregla muy fácil en la configuración de usuarios. Aquí voy a rellenar simplemente mi nombre y primer apellido y con esto ya puedo elegir en este desplegable de aquí como quiero que sea el nombre de autor. Guardo los cambios, vuelvo a entrar en el post y como ves ya se ha cambiado el nombre de autor. Muy bien, pues seguimos con la creación de entradas. Para ello me voy al menú de entradas, añadir nueva. Ahora mismo estamos en el editor de contenidos de WordPress, el editor de bloques, y lo que nos ha saltado aquí es un pequeño asistente de bienvenida que cierro porque no nos interesa ahora. Por defecto el editor de bloques oculta el menú de WordPress para ganar espacio para la edición del contenido, pero a mí eso no me gusta así que lo vuelvo a restablecer con esta opción de aquí. Bueno, pues voy a hacer un ejemplo muy sencillo de cómo editar el contenido de una entrada. Pongo el título principal aquí, que a nivel de HTML de la página es una etiqueta H1, añado un primer bloque que por defecto será un bloque de párrafo, añado un segundo bloque que no quiero que sea un párrafo y que por tanto cambio a un encabezado. Y como puedes ver, me está indicando que será un encabezado H2, un nivel por debajo del título principal, es decir, el nivel inmediatamente inferior al título principal. Puedes seguir creando una estructura así de títulos hasta un total de 6 niveles, pero para el ejemplo nos basta con una estructura muy sencillita, así que me quedo aquí. Es muy importante que sepas que aquí puedes encontrar muchos más bloques, bloques para imágenes, listas, tablas y mucho más. Y aquí puedes ver la estructura de bloques de la página que vas creando. Además, puedes editarlos también desde aquí. Puedes hacer cosas como duplicarlos, arrastrarlos para cambiarlos de sitio o borrarlos, por ejemplo. Muy bien, pues hacemos un pequeño salto en el tiempo, durante el cual ya he creado un poco más de contenido para esta entrada. Lo primero que voy a hacer ahora es guardarlo como borrador para no perderlo. Y a continuación vamos a previsualizarlo para ver cómo queda este contenido en real, es decir, en la página. Ya se reconoce como un post, pero se ve un poco pobre. Esto es, en parte, por el diseño de la web que mejoraremos luego, y en parte porque podemos mejorar el contenido de la página, por ejemplo, con una tabla de contenido, que es un elemento que se ve en muchos posts. Sin embargo, los bloques que trae el editor de bloques original de WordPress son muy limitados. Por eso voy a instalar el plugin gratuito Spectra, que trae versiones muy mejoradas de estos bloques y, además, añade muchos bloques nuevos. Instalado y activado el plugin, vuelvo de nuevo a editar la entrada de antes. Fíjate ahora en cómo se sitúa el ratón justo encima de estos dos párrafos, es decir, entre dos bloques, me permite insertar un nuevo bloque aquí. Para ello me presenta un buscador para buscarlos por su nombre. Los que ves de color negro son los originales de WordPress y los azules los de Spectra. Nosotros vamos a elegir el bloque de tabla de contenido de Spectra. Vamos a echar un vistazo para ver cómo queda el resultado final. Y con esta tabla de contenido que ves ahora, puedo navegar por el contenido y, además, le da un toque de mejor acabado al contenido. Otra cosa que falta a nuestro contenido son las imágenes. Así que me voy a la biblioteca de medios de WordPress y subo dos imágenes que voy a usar con este post. Como puedes ver, es muy fácil subirlas. Simplemente las arrastras aquí y ya se suben solas. Un detalle importante que te recomiendo cuidar es usar nombres de archivo con sentido para las imágenes y que les pongas un título y el texto alternativo a cada una de ellas, tal como estoy haciendo yo ahora. Sobre todo, el texto alternativo es muy importante para hacer la página más accesible y Google también te lo va a valorar positivamente, es decir, te ayuda a posicionar mejor el contenido en las búsquedas. Y en aquellas imágenes en las que quieres tener un pie de imagen, rellena también la leyenda. Subidas las imágenes, voy a usar esta como imagen destacada del post, que es la imagen que se utilizará a modo de imagen de cabecera o miniatura. Y la otra imagen, a la que pusimos una leyenda, la voy a usar como una imagen para insertarla en el contenido. Como puedes ver, aquí queda muy bien que la imagen lleve una leyenda. Una cosa en la que quiero que te fijes ahora es la diferencia entre los bloques estándar de WordPress y los bloques de Spectra. Los de Spectra cuentan con muchas más posibilidades que los nativos de WordPress y también cambia por completo el interfaz para configurar sus propiedades. Con el bloque de imagen seleccionado, fíjate en el lado derecho, que es donde puede ajustar sus propiedades, en cosas como el alto y ancho o la relación de aspecto de la imagen. Si ahora borro este bloque e inserto el bloque equivalente de Spectra, que también se llama imagen, pero aparece en azul, fíjate en cómo el interfaz para las propiedades del bloque en el lado derecho ha cambiado completamente. Pero ojo, porque incluso no se comportan siempre igual. En este caso, por ejemplo, por defecto, no se muestra la leyenda. Para mostrarla tengo que ir a esta propiedad de aquí y activarla. Bueno, pues voy a usar el bloque de Spectra y guardo los cambios. Sigamos con algunos detalles del propio post. Tras haber guardado el borrador, en el lado derecho vuelven a aparecer las propiedades del propio post y aquí hay algunas cosas interesantes como, por ejemplo, la URL que puedo editar a mi gusto. WordPress ya va a crear una URL por defecto a partir del título, pero gracias al ajuste que hicimos antes en la configuración de WordPress, la puedes modificar como quieras. Muchas veces te bastará con dejar la URL por defecto un poco más corta y manejable editándolo aquí. Si tienes el post listo, lo puedes publicar inmediatamente con el botón de publicar. Pero muchas veces no es lo que vas a querer hacer, sino que lo que quieres hacer es publicarlo en un momento determinado. Para eso está genial la posibilidad de poder programar la publicación indicando la fecha de publicación aquí. Si hago eso, fíjate en cómo el botón de publicar cambia a programar. Sin embargo, yo quiero publicarlo ahora mismo, así que hago clic en el enlace de ahora, el botón de publicación vuelve a cambiar y ya me permite publicar el post inmediatamente. Ahora la entrada queda así, con su imagen de cabecera, su tabla de contenido y la imagen que hemos insertado en el contenido del mismo. Muy bien, pues ahora que hemos visto los aspectos básicos de cómo crear un contenido en WordPress, te quiero hablar también de una alternativa de cómo hacer esto, que consiste en crear el contenido primero en Word o un editor equivalente, como por ejemplo el Writer de LibreOffice. Yo ya he preparado un contenido que voy a utilizar para modificar el post de ejemplo que fue creado en la instalación de WordPress. Para ello voy a copiar primero el título del Word y pegarlo en el campo de título del editor de WordPress. Luego selecciono el resto del contenido, lo copio y lo pego en el editor. De hecho, personalmente suelo trabajar así, preparo y reviso bien los contenidos en Word y luego los copio. Y aquí un último comentario. Es muy importante que uses bien la jerarquía de los títulos. Recuerda que ya te he hablado antes de ella, es decir, los H1, H2 y así hasta el H6. Esto tiene su equivalente en Word y también en el LibreOffice, que son los estilos. Por ejemplo, si hago clic en este encabezado, verás arriba que Word nos indica que tiene aplicado el estilo título 2. Es decir, utiliza en el documento que vas a pegar en WordPress los estilos correspondientes a los encabezados de WordPress y así estos estilos ya se van a pegar como los encabezados correctos del editor de bloques sin que tengas que ajustar nada. Muy bien, posiblemente te hayas dado cuenta de otra cosa muy importante que nos falta en nuestro blog, los botones sociales. En este momento, WordPress no viene por defecto con botones sociales, pero no es problema porque hay un montón de plugins gratuitos que te permiten añadirlos. El plugin que te recomiendo es Add to Any que estoy instalando ahora. Lo que me gusta de este plugin es que es rápido, es decir, los botones no ralentizan la carga de las páginas, como me ha pasado ya alguna vez con otros. Y por otra parte, para ser gratuito, la verdad es que está bastante completo. Tiene una infinidad de botones para compartir y cuenta con todos los ajustes que te van a hacer falta en la práctica. Puedes acceder a su configuración aquí dentro del menú estándar de ajustes de WordPress. Y aquí voy a tocar simplemente los que me parecen los más interesantes. En primer lugar, voy a aumentar un poco el tamaño de los botones porque tal como vienen ajustados por defecto, los encuentro algo pequeños. Lo siguiente es la configuración de las ubicaciones. Tienes un montón de ubicaciones posibles, pero yo solamente los quiero usar en las entradas. Eso lo dejo ajustado aquí. Y luego, en cuanto a los botones de compartir, he hecho en falta, por ejemplo, a LinkedIn y un botón para WhatsApp. Pero no hay problema porque tienes aquí un montón de botones que puedes añadir a la botonera de compartir. Y también los puedes recolocar. Guardamos los cambios y echamos un vistazo. Antes, por cierto, he aprovechado para completar los contenidos. Como ya son tres, puedes ver cómo queda la página de blog con varios de ellos y cómo usar imágenes destacadas le da un aspecto mucho mejor a la lista de los posts. Bueno, pues aquí tenemos a los botones. Pero me he olvidado de una cosa. Este plugin permite colocar la botonera no solamente al final del contenido, sino también al principio. Así que vuelvo un momento y hago también ese ajuste. El resto de ajustes, que son unos cuantos más, ya te dejo que los explores tú. Yo me voy a limitar a echar un vistazo a cómo queda el post con la botonera al principio del contenido. Y como ves, queda estupendamente. Muy bien. El blog y los contenidos del blog ya los tenemos bastante controlados, pero lo que es la web en sí, la verdad es que queda un poco fea. Se ve muy pobre. Así que en la última parte de este vídeo nos vamos a centrar en hacerla bonita. Para eso, lo primero que vamos a hacer es instalar un tema diferente al que viene por defecto con WordPress, que es un tema muy poco personalizable. Esto se hace en el menú de apariencia temas. Aquí tienes todo un catálogo de temas, pero como ya sé cualquiera, el tema Astra, probablemente el mejor tema gratuito en este momento, lo busco directamente en el buscador. Lo instalo, lo activo y nos vamos a ver cómo cambia la web con el nuevo tema. La web ya se ve distinta, pero tampoco es mucho cambio porque aún no hemos personalizado el tema. De hecho, ahora mismo es incluso más fea porque en vez de usar una cuadrícula para el listado de entradas como antes, ahora es una simple lista, mucho más fea y mucho menos práctica. Y relacionado con esto, hay un detalle en el que quiero que te fijes. Y es que la configuración por defecto para la página principal, la portada de la web, es la de ser un listado de entradas. Es decir, WordPress está configurado por defecto para funcionar como un blog. Pero eso en la mayoría de las webs, incluso aún teniendo un blog, es una configuración de portada que no es la óptima. Lo suyo es tener una página de bienvenida con un contenido pensado exproceso para ella. Y por eso, esta configuración se puede cambiar. Bien, para personalizar la web tenemos ahora dos opciones. Crear un diseño web e implementar paso a paso todos los detalles de ese diseño. Eso requiere saber diseño web y echarle bastantes horas. Una alternativa mucho más sencilla es usar las plantillas de inicio de Astra. Estos son webs completamente prediseñadas con una estructura de páginas, con contenidos, imágenes, etc. La idea es que escojas una lo más próxima posible a lo que necesitas y que la retoques. Yo voy a usar esta segunda opción que te pone las cosas realmente muy fáciles. Al instalarlas me pregunta qué editor de páginas voy a usar, que en nuestro caso, como ya sabes, es el editor de bloques. Sigo los pasos por defecto y llego al catálogo de plantillas. Aquí hay más de 200 plantillas para diferentes sectores. Las puedo buscar por el menú organizado por sectores o con el buscador, si ya sé cómo se llama la que quiero. En nuestro caso se trata de un restaurante, así que me voy a las plantillas para restaurantes y mismamente la primera ya me gusta, así que la elijo y la instalo siguiendo simplemente los pasos por defecto, sin hacer aún los ajustes que puedes ir haciendo ya en estos pasos. En unos segundos ya queda instalada la plantilla y, como puedes ver, esta plantilla es una web prácticamente ya terminada. Si hacemos un poco de scroll en la página principal, puedes ver que está todo muy trabajado. Cuenta con todo tipo de secciones para la web de un restaurante y con un diseño que se ve completamente profesional. Y lo mismo con las demás páginas. Contamos, por ejemplo, también con una página del tipo sobre nosotros e incluso una página de contacto con un formulario de contacto y un mapa de ubicación. A partir de aquí, personalizarla y adaptarla 100% a tus necesidades es muy fácil. Mucho más fácil que hacerla desde cero. Aquí no lo vamos a hacer porque el objeto de este vídeo es crear un buen blog, no personalizar el diseño entero de la web a todo detalle. Pero si quieres ver más a fondo la parte de personalización, echa un vistazo al tutorial que estás viendo ahora mismo en la tarjeta de YouTube. En cualquier caso, como ejemplo rápido, voy a editar simplemente texto principal para que veas lo fácil que es ir personalizando las páginas y guardo los cambios. Para seguir personalizando la web, te recomiendo mucho usar la vista de lista que te muestra la estructura de los diferentes bloques en la página. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el bloque con la imagen es un bloque del tipo contenedor. Y en el lado derecho, entre sus propiedades, se encuentran las opciones para cambiar y manipular la imagen, que es la imagen de fondo de este bloque. También es importante que sepas que estas plantillas suelen instalar algunos plugins que necesitan. En este caso, por ejemplo, aparte del plugin propio de las plantillas de inicio, que es el que te permite navegar por el catálogo de plantillas y demás, se instalan, si no estuvieran ya instalados, también el plugin Spectra, que en nuestro caso ya estaba instalado, y el plugin WP Forbes para poder implementar el formulario de contacto que vimos antes. Otro detalle importante del que posiblemente ya te hayas dado cuenta es que la página principal ya no es un listado de entradas, ahora es una página de bienvenida. Si nos vamos a los ajustes de la página principal que vimos antes, verás que en la instalación de esta plantilla efectivamente se ha cambiado la configuración por defecto del listado de entradas a la de página estática, que quiere decir que la página principal es una página normal con contenido editado por el usuario, no un listado de entradas generado automáticamente por WordPress. Muy bien, pues vamos a ver entonces cómo podemos integrar nuestro blog en una web como esta. Para ello, lo primero que voy a hacer es un poco de limpieza. En su instalación, WordPress crea algunas páginas de ejemplo que no necesito y que ahora me molestan. Las puedo eliminar muy fácil y rápido desde el propio listado de páginas. Hecho esto, lo siguiente que necesito hacer es crear una página para el listado de entradas. Recuerda que con el cambio de configuración a página estática, WordPress ya no genera automáticamente ese listado de entradas, así que tenemos que hacerlo nosotros. Para eso, lo primero es tener una página como esta que estamos creando. Ahora que ya está creada la página, para que podamos acceder a ella, puedo decirle a WordPress en la página de configuración de antes que esta página va a ser la página de blog, es decir, la página del listado de entradas. Pero un problema que tenemos ahora es que esta página existe, pero no hay ningún punto en la web desde el cual podamos acceder a ella. Volvemos al escritorio, nos vamos a apariencia menús y aquí solucionamos esto con una opción de menú que permita navegar hacia esa página. Así que selecciono la página desde aquí para añadirla al menú, le acorto un poco la etiqueta por defecto porque si no quedaría muy larga y recoloco también algunas de las opciones del menú para que veas cómo se hace. De cara a personalizar el menú, en mi caso, la estructura de páginas y del menú me valen. Y lo único que haría sería cambiar los nombres de las opciones del menú a español. Y no te olvides tampoco de ir guardando los cambios. Echemos entonces un vistazo a los resultados. Ahora ya tenemos una opción de menú para acceder al blog. Y por cierto, fíjate en que no he llamado a esta opción blog, sino que he utilizado un nombre mucho más específico. En realidad sigue siendo un blog en toda regla, un blog de recetas, pero queda mucho mejor con este nombre. Si entro en esta opción, volvemos a recuperar el listado de entradas. Pero tal cual está, no me gusta su diseño. Estaba mucho mejor la cuadrícula que salía en el tema inicial y tampoco me gusta este fondo gris. Pero no hay problema porque esto lo cambiamos en un segundo. Empezamos con el fondo. Esto lo podemos cambiar en el personalizador de WordPress, que es la herramienta con la que personalizo los aspectos comunes de todas las páginas. Cosas como el esquema de colores, el logotipo, tipos de letra, tamaños de los textos, el aspecto de los botones y muchas cosas más. En este caso, este gris que no me gusta es el color del fondo del sitio, que podemos cambiar aquí. Voy a cambiarlo por el color 6 de la paleta de colores, que es un blanco. Publicamos los cambios para que se guarden y echamos un vistazo. Con el fondo completamente blanco ya me gusta bastante más. Así que esto queda listo y podemos ponernos a cambiar el listado de entradas. Para eso tengo que editar la página y añadirle un bloque de espectra, que permite crear una cuadrícula de entradas como la que vimos antes. Como cabía suponer, este bloque se llama cuadrícula de entradas. A diferencia de la cuadrícula del tema por defecto, este bloque es muy configurable. Podemos cambiar, por ejemplo, el número de columnas y de filas, configurar también si queremos que se vea un extracto del contenido de la entrada o no, y también podemos variar el aspecto del enlace de leer más, entre muchas otras cosas. Bien, guardamos los cambios y nos vamos a echar un vistazo a la página de blog. Pero, sorprendentemente, no ha cambiado nada. Bueno, pues esto no es un error. Aunque no es muy intuitivo, lo que está basando tiene toda la lógica y es debido a la configuración que hicimos antes, en la cual le decíamos a WordPress que esta página es la página de blog. Cuando hacemos eso, le estamos diciendo a WordPress que debe generar el contenido de esta página, es decir, que debe generar el listado de entradas. Pero ahora, usando nuestro propio componente de lista de entradas, WordPress ya no debe hacer eso. Debe tratarla como una página normal y visualizar el bloque de cuadrícula. Por eso, la solución es tan simple como configurar que esta página no sea la página de entradas. Así, WordPress ya no hará nada especial en ella, sino que simplemente visualizará su contenido, es decir, el bloque de cuadrícula. Vamos a comprobarlo. Y como puedes ver, efectivamente, ahora lo que sale en la página es nuestra cuadrícula. Pero hay algunos pequeños ajustes que me quedan para rematar todo bien. El título de la página, porque es algo demasiado simplón y eso no queda bien así, y los enlaces de leer más están desalineados. Queda mejor que estén todos a la misma altura. Así que entro otra vez en el editor de bloques y edito primero el título de la página. Hecho esto, voy a igualar la altura de los enlaces de leer más, que es algo para que el bloque de cuadrícula tiene una propiedad específica, que es esta de aquí. Guardamos los cambios y echamos un vistazo. Y ahora sí que ya lo veo todo bien. Y con esto sí que ya hemos terminado definitivamente de crear nuestro blog. Bueno, pues espero que te haya gustado este tutorial y si es así tampoco te olvides de darle un buen like. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!